Desde SUTECO queremos manifestar nuestra profunda preocupación sobre la decisión del Gobierno Provincial de avanzar, ni bien pase la pandemia, en el traslado definitivo de la institución Hogar Escuela a otro edificio y dejar montado en el mismo el hospital que hoy se instaló, hospital de campaña, que consideramos que debe funcionar en esta circunstancia, pero que no se debe mover al hogar. El hogar debe seguir funcionando en ese edificio, edificio que fue declarado monumento histórico por Decreto 2297 del 2015. El Gobierno Provincial debe, en la figura de nuestro Gobernador, debe retrotraerse, no avanzar con esta iniciativa. No hay que olvidarse que este edificio y esta escuela fue fundada por Eva Perón en 1952, el 17 de octubre de 1952, que hay que jerarquizar, que hoy más que nunca se necesitan estos tiempos también, porque la pandemia, la desigualdad, pega muy fuerte en los sectores populares, en los barrios, en nuestra provincia, en nuestra capital. Ahí van niños de toda la provincia, adolescentes, con sobredad. Se hace un trabajo ejemplar de hace muchísimos años. Se vino desmantelando en forma sistemática en lo que respecta a la estructura física, a los terrenos. No hay que olvidarse que donde ahí funciona un supermercado, eso era todo el hogar. Que también hay decisión del Gobierno Provincial de seguir desmantelando, y en nuestros últimos años les han trasladado y sacado talleres que tenían estos niños, y esperamos que nuestro gobernador tenga el mejor criterio y no avance con esta iniciativa. Todo lo contrario, hay que jerarquizar, devolverle los talleres, devolverle todo lo que el hogar escuela tuvo desde un principio. Jerarquizar el mismo y darle la oportunidad a estos niños y adolescentes que nada tienen y que tienen este espacio y esta escuela de jornada completa, con internados. ¡Gracias!